Camino de Montería Camino de Montería A la parranda me voy Capirrón en la mochila Y agapa con chicharrón No se me tranque, linda burrita Que así me espera su linda boquita Apure el paso, apure el paso Que ya me siento morir en sus brazos Camino de Montería A la parranda me voy Así está mi morenita Pónese a mi corazón Camino de Montería A la parranda me voy Así está mi morenita Pónese a mi corazón No se me tranque, linda burrita Que así me espera su linda boquita Apure el paso, apure el paso Que ya me siento morir en sus brazos Camino de Montería Camino de Montería A la parranda me voy Allí está mi morenita Allí está mi morenita Pónese a mi corazón Camino de Montería Camino de Montería Y aquí me espera su linda boquita Que aquí me espera su linda boquita Apure el paso, apure el paso Que ya me siento morir en sus brazos No se me tranque, linda burrita Que aquí me espera su linda boquita Apure el paso, apure el paso Que ya me siento morir en sus brazos No se me tanque, linda burrita, que aquí me espera su linda boquita Apure el paso, apure el paso, que ya me siento morir en sus brazos